¡Muy buenas venganeras! ¡Yo soy Oka! ¡Yo soy Navarro! ¡Soy Niki! ¡Y esto es Territorio Oka! Vamos a jugar a... a ver que estoy aquí con dos expertos de inglés, Orr Hunter, ¿no? ¿Te habéis pronunciado? Bien. Que traducido sería Cazador de Orbes. Correcto. Es de Ediciones Primigenio y... ¿dónde está? Lo ha hecho Germán Millán y está ilustrado por Mijalo Dimitrievski, que ese es de aquí, de un pueblo de Córdoba. Y ya está. Es un juego para... de 2 a 5 jugadores de 8 años adelante y unos 15 a 30 minutos de duración. ¿Vale? ¿Ya pues empezamos? Sí. Primero se levantan 4 cartas porque somos 3 jugadores. Y se reparte 2 cartas cada uno, ¿no? El jugador inicial es el que haya viajado más lejos. El último que haya hecho un viaje. El último que haya hecho un viaje lejos. Que creo que es Niki, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A dónde? A un día. Vale. Vale. Vale, esto empieza... Tienes que... Ya encarabas primero una tarta. Hasta tener 3 cartas. Y ya puedo ponerle. Sí. 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 Gracias. Ese podría jugar otra, ¿no? Sí. Ya está. Como solo se pueden... Bueno, ese sí vale 0. Si en caso de empate me lo llevo yo. Sí. 2 o 1. Bueno, pues vaya... Vaya la saca aquí. Eh... Uff. 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 Bueno, pues voy a poner... Eh... Aquí. Y atraigo hacia él, ¿no? Una que yo quiera. Ahí. Bueno, pues voy a poner... Aquí. Ya. Te toca. No parece muy complicado, ¿no? Tiene más... Tiene más miga de lo que parece al principio, ¿no? En la primera ronda todavía. Todavía pronto. Es que esta carta... Esta carta va a ser daño, ¿eh? ¿Quién se la lleve? No creo. Sí, para ti. 1, 2... Y 3. Esta es demasiado buena. Uff. La voy a... Uff. Bloquear para otro. Uff. Pues... El que me ha tocado la... Esto es que no va a ganar ni una reliquia, ¿eh? Como sigamos así. Voy a poner... Esta. Siguiente. Para nadie, ¿no? Sí. No va a ganar ni una reliquia, ¿eh? Está un juego cooperativo, ¿no? Sí. Sí. Ah. Sí. 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 Se va a llenar de puntos murados. Sí, vamos a darle... ¿Y si proteja? Pues... Claro, no puedo dar ganas de cuatro, porque si yo juego una para atraer una carta no puedo ir aquí, ¿no? No voy a ganar ni una. ¿No voy a ganar una carta? ¡Gracias! Yo, me he... Yo creo que esta primera ronda es de prueba, ¿no? No. Sí. Sí. Solo tiene dos posibles huecos. Ya, pero, bueno... Para él. Vale. Gracias. Chao. Pues bueno, pongo esta y así ahora mismo es para mí. ¿Seguro? No es posible. Vamos a ver, vamos a ver si yo... Voy a jugármela. Voy a jugar... Es que me la estoy jugando mucho, pero bueno. Voy a jugar hasta aquí. Cambia uno. Y vuelvo a jugar. A eso. Si yo quiero. Sí. No. No, estoy obligado, ¿no? Quedo con la leche. Bueno, pues pongo esta aquí. Quería haber usado esa habilidad, pero no, no puedo robar. Te toca. No tengo mucha opción. No, eso tampoco. Eso tampoco. Es que no había dado ninguna. Sí, esa es para ti. No. No. No, esta la mata. Sí. Por estabilidad. Cuanta maldad. Venga, vamos a terminar ya. No me he hecho ninguna, ¿no? Bueno, pero ella sí se va a llevar. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estás compinchado! Bueno, de aquí para allá, ¿no? Sí. Aquí la gana el azul. Azul, nada. Que nadie la tiene. Vamos a apartar esto aquí. Se descarta y esto va al carajo. Aquí se la lleva el zorro, ¿no? Pues... Sí, ¿no? Sí, para mí. Sí, sí. Aquí se le lleva el fuego, ¿no? El fuego. Esa está clara. Y aquí se le lleva el ojo. Esto que tendrá nombre... Cíclupe. Cíclupe puede ser, ¿eh? Pues la segunda ronda. El jugador... El último ha sido tú, ¿no? Sí. Yo soy jugador inicial. Robo, dos cartales, diez cartales. Todas las buenas mías aquí. Muy bien. Pues vamos a ver. Esta es que cambiaba este lelite por otro, ¿no? Sí. Muy buena, muy buena. Y esa se la daba a quien tú quisieras, ¿eh? Pues vamos a ver. Es peligroso, ¿eh? No parece. Pues voy a poner... Aquí. No. Siguiente. Me toca. Ay. Para mí. Anda, estás echando una mano a los dos. A mí nadie me ayuda. No. 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 Ah, no. Que te lo he protegido. Está antes. Venga, hambre. Pa' uno que voy a tener. Marquita, sí, ¿eh? Pues uno pues... No. 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 ¿En serio? Ah, pero ya la regala. Vale, pues... Ahí está igual a la cosa, vamos a ver. Pues... ¿Has ido a Barcelona? ¿Y los tuyos? No sé, no salen. Ah, sí. Por si acaso. Digo, esta boca arriba, ¿no? Ya. No se me ha quedado con mi tuyo. Uff. Yo he robado antes, tengo que robar, pero si me meto un poco ya. Aquí puedo ponerla. Sí. ¿Y? ¿Eso llevo aquí? Sí. Buena, buena, buena. Vale. Bueno. Pues ya solo me queda esa que parece que es muy buena. Me lo llevaría yo. En teoría. Por ahora. En teoría. Es que son todas tuyas. Voy a ponerlo aquí. Y juego otra. Esa va a ser buena. Esa va a ser buena. Ay, ay, ay. ¿Creo que sí? Ja, ja. No robo, no robo. Siguiente. Es hijo del cuento, eh. Paísa. Toda la buena. Tuya te está en jugar. No, esta la mía. Esa también será de baile. No, esta la mía. Tiene que ponerla. No, voy a ponerla. Te toca Subo una Y subo dos Vale, pues Siguiente Queda uno Y dos Y tres Puedo poner otra, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Pero ponla ahí! ¡No! ¡Ya da! ¡Que ahí se lo va a llevar a él! Ya me ha divertido ¿Cuánto odio? ¡No! 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 ¡Puro algo! ¿Te rindas, Pedro? Esta... Nadie se la lleva esa Se la lleva en teoría el... El azul El azul El azul Eso lo puedes poner ahí Y asesino da igual Bueno, asesino lo puedes poner en cualquiera de... Las demás ¿A mí? No, a él Te toca O sea que quería cambiarla por una Muy bien, muy bien Me paro una reliquia que intuíme y me he llevado Y ya está Ya está, sí Pues empezamos por esta Esta me la llevo yo Que la puedo cambiar por esta mismo Esta que era tuyo Sí Esa Para mí Sí Te la llevas tú Esa no sé Esa te la llevas tú Te estás hinchando, ¿eh? De punto Y esta se la lleva a Niki, ¿no? Sí ¿Qué Niki lo que hace es regalarla? Hombre, está claro que me lo voy a regalar a mí Claro Pues va a ganar Bueno, en teoría ganó yo Última ronda Última ronda El último ha puesto así un Niki, ¿no? Toco a ti ¿Qué hacía esto? A ver Ah, que... Vale, robo una reliquia Sí, robo la primera reliquia de otro jugador Vale Pues... No hay buena ninguna Vamos ahí Aquí ¿Para ella? ¿Para mí? Sí No, no te gusta Vale, vale Yo voy a poner... Uf Ya Para que nadie se la lleve Oh Vaga la Niki, ¿cómo no vamos a algo, eh? ¿Para mí? ¿Así? En cambio No, juega otra carta de tu mano Yo voy Vale Pa' mí Gracias Lo voy a robar Ya Si lo vale va con un punto Sí Esto fue con los barros No va a robar uno, dos, dos Creo que a mí Bueno Vamos a ver Esta ¡Venga, hombre! Que hay muchos puntos Que esa no merece la pena Buah Ya no lo consigo niñigo, no Bueno, lo voy a poner aquí ¿Por qué? Bueno, lo voy a poner aquí Y por si acaso... Esa me la voy a llevar yo, ¿no? La pongo ahí para proteger al asesino. Esa me la voy a llevar yo. Bueno, pues... En su última ronda quedan cuatro cartas. Bueno... Vale, vale, vale... Bueno... No, ya te va con el micro de arriba. Ya. Te toca. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. No, ya te va con el micro de arriba. que tengan las cartas de liga y sus jugadores con más heridas eliminado la partida empate todos los jugadores empatados son eliminados la partida y he ganado he ganado bueno pues ya está os voy a dejar por aquí un vídeo de otra partida de otro juego encima de mi cabeza para que os suscribáis al canal dale a like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo